Hola y bienvenidos a Anzelevegames, estamos aquí en The Last Spell para continuar nuestra aventura en Elder Lich Todo va mal, estamos a cero de todo, todo va absurdamente mal, pero vamos a intentar hacerlo lo mejor posible Por supuesto, nunca nos rendiremos, tenemos 4 héroes, vamos a confiar en que podamos hacer algo por aquí con este Podamos hacer algo por aquí con este, podemos hacer algo por aquí con este, va a venirse por aquí Aquí seguramente, y podemos hacer algo por aquí con nuestra querida maga Vamos a empezar directamente, y si este es el final, que sea Me cago en la... joder, es que que lejos tío, como es que primer turno puedo apagar algo Primer turno podemos apagar Eso está bien Vamos a... Ah vale, porque aún no se ha encendido, vale, 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 no es primer turno No es... es turno dos No puedo venir de aquí, puedo hacer... no Vamos a venirnos aquí No hacemos esto No vale para mucho Pero algo es algo, no voy a hacer más Voy a preparar para esto, vale Aquí vamos a empezar a limpiar Esto no puedo, ¿no? Bueno, menos de momento Cada uno de ellos se lleva un tiro y muere Este... Bien, no se lo esquivo Acercar más Vamos a arriesgar un poquito Vale, vamos a dejarlo ahí Tú te diría que no te movieras, tío Aquí tenemos que ahorrar maná, ¿eh? Aquí vamos a gastar poquito solo cuando haga falta Vamos a meter bajadas de daño y de todo Resistencias Vamos a hacer aquí una hostia No se deja eso por ahí Tú tienes nueve Te puedes mover cinco y luego moverte cuatro Vale, no está mal Te puedes mover... aquí cinco Eso ahí Eso ahí Y eso ahí Y ya te retiras A salvo Quedas tú que no vas a hacer nada más O te vas a proteger por si acaso Todos que se puedan proteger que lo hagan Vale Fin del turno Ah, había un fuego también No me había fijado Ah, punto de acción menos, tío Vale Tú vas a acabar con este ¡30! Ganan que hay más vida, tío Si vengo aquí y luego voy a pillar ¿Esto qué es? Esto es una daga Si vengo aquí y luego pillo ¿Puedo venir aquí a hacer esto? Me voy a proteger Me voy a proteger Vale, aquí Vamos a ir bajando gente No, este... Este... vale Este tiene que bajar el último Ahí, ahora Para que no de... Ah, y le ha dado bonus a aquel Eso Bueno, no es muy bueno Vale Vamos a tirar esto lo primero Para bajarles Vamos a venir aquí a hacer Esto así Vamos a hacer esto Una Dos y tres Podrían ser cuatro No sé por qué Cometí un error Me voy a defender Y ya con esto mato a este Con este Con este mato a este Con este vamos a quitarnos Algunos de los de aquí delante Y a este Vale, me van a llegar ya Salvo que me proteja De alguna manera Me van a llegar Y te quedan cero Voy a dejarles juntos Aquí hay más gente Yo creo que... Aquí estamos desperdiciando Un montón Yo creo que el arquero Debería venirse también por aquí Pero bueno, a ver Joder ¿Y ese daño, tío? Dios Este también es... ¿Ha hecho esto? ¿Lo ha hecho este? Ah, sí Que es mago también Pensaba que era... Pensaba que no... Pensaba que no era mago Vamos a matarlo, tío Es mago Vamos a echar esto por aquí Para que me... Para que les den por culo Joder, qué mal ¿Me pongo de vacío? Me voy a poner vacío Vale, necesito... Necesito poder ayudar aquí Aquí está muy mal Vamos a usar ahorrador Para hacer esto, así Vamos a dar a este Que me jode Yo echaría algo por aquí Cuando, bueno, realmente ¿Qué podemos echar? Es que esto tampoco... Bueno, sí A toda esta gente Que no está mal del todo Vamos a mover dos Cuatro Para tener más fuerza Joder, el fallo Vamos a mover aquí Vamos a hacer esto así Vamos a pegarle Vamos a ejecutar Me queda una No puedo hacer nada Más que defenderme Aquí sí que hay que tirar Un rayo, creo yo Me ha echado un rayo ahí Vamos a esparcir Un poco de reducción De daño Debería poder matar a este Debería poder dañar Bastante a este Bueno, bastante Un poquito Vamos a apartarte Un poco Vale, poco a poco Te queda una flecha No he dado cuenta Pues vamos a gastarla En... Uf En ti Mejor Uf Nada, al menos de momento Estamos... Estamos sufriendo Pero... A causa de... Y aquí yo creo que este Se va a hacer bastante Se va a solear bastante Esto bien Joder, tío Si no tuviera una precisión De mierda Pero tío ¿Por qué falla todo? Ay, no tengo puño Ay, no tengo puño Ah, ya lo he usado Ah, no Es que no me queda Energía Pues mira, chico Tú no vas a sobrevivir No te quiero vivo Mataría a este Pero es que realmente me da igual Me voy a echar esto por aquí Va, este es inmune también A eso Podemos hacer 5 El rayo este El rayo este 1, 2 y 3 Joder, ni siquiera lo matamos Esto que me da Estabilización Inmunidad Nah Y esto es el martillo Este Tocho Que es daño mágico Vale Al menos Lo mato Me queda una energía La vamos a gastar En ponernos esto Y aquí es que No vamos a hacer Un combo bueno Me queda aquí Para proteger un poquito No hay mucha gente junta Un poco el problema Vamos a gastar a ese Vamos a bajarle a estos Y hasta la siguiente Tengo que intentar apagar ese fuego Hay que meterse Hay que meterse Ahí ya mismo Tien Ah Buf Uh Que bien Casi me vengo aquí Y me voy a matar a este Pero nada más Realmente Me interesa gastar Primero Esto cuesta 1 Eso puede venir aquí O aquí Y quiero matar a ese Así que vamos a hacer esto así Vamos a hacer esto así Vamos a venir aquí Y vamos a usar esto Oh no Pero así rompo Bueno No pues vamos a Recular Y vamos a venir aquí Y vamos a hacer el golpe así Se lo dejemos Tú mata a este Solamente para bajar un poco El El miedo Aquí podemos hacer algo Bueno Mira Ni que sea por aturdir Bien está Ni que sea por lo que hemos aturdido Bien está Bien Más o menos Vamos Vamos limpiando poco a poco Aún hay que apagar ese fuego Ninguno de nosotros Llega a apagarlo Pero bueno Poco a poco Bien está Aquí vamos a Eliminar a este Vamos a eliminar A este No lo hemos eliminado Pero bueno Vamos a eliminar a este Vamos a eliminar a este Vamos a eliminar a este Me molesta más Vas a echar un rayo Solamente por Porque esto está muy tosos Ni que sea Vamos a catar a este Vamos a catar a esta Que no está Esos están aturdidos Todos Te pegaría a este Pero es que Ya Vale Vale Ya está todo el mundo 48 quedan No vienen Hordas muy grandes Pero Como ganas menos dinero Y en general Vas Peor de todo Queda este Quedan dos ¿Dónde está la otra? El otro Joder Estos están aquí arriba Van solos Tío ¿Dónde está la otra? El otro fuego Ah Ya hay un fuego Bueno Aquí lo olvídate O sea No pienso ni Acercarme Vas a aprovechar Que aquí están Un poco solos Venga tío Venga tío No puede ser Joder Qué mal Ahí Vamos a dejar Aquí A aquellos Que estén Un poco A la suya Y vamos a Limpiar aquí Tú no le das Nada a él No sé Usaría esto Otra vez A ver Cómo sale Pichipicha Vamos a ejecutar Que está bien Tenemos ahorrador Vamos a hacer esto Ahí No Sí Va a ser ahí Ahí Y ahí Ya no me quedan Acciones Joder Joder Oh Me queda uno Ah vale No había Dada cuenta Del arquero Ajá Voy a mandar Aquí Vale La debilidad De ahorrador Siempre La menospreciamos Un poco Pero en realidad Es buenísima O sea que Podría hacer Dos acciones Sí Está un poco Un poco alto Podría hacer Dos acciones Y luego Inmediatamente Podría hacer Un Un golpe Tocho O sea un golpe Mágico Prácticamente gratis Está muy bien Vale Hay que limpiar Aquí No falles Please Please No falles Gracias Por no fallar Gracias Vamos a hacer esto ¿Por qué no? Vale Defendiendo Aguantando Pogo a poco ¿Qué hago? ¿Gasto todo mi turno En apagar esto? Sí Porque si no Me va a joder Que se muera Vamos a hacer así Así Y así Vamos a hacer Así Y a volver A volver a salvo Porque está bastante Tocado este No falles Fallaste No falles No fallaste No falles No has fallado No falles Bien 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 Y aquí no tenemos Para hacer mucho Realmente Bajar a uno Un poco Y de fuerza Y ya está Voy a bajar a este Que es el que va a llegar A por mí Y tú no puedes hacer más Vale 16 enemigos Bueno No ha ido tan mal anoche Uy Hostia Que aquel lleva un martillo Uf Aturdimiento Ahí me jodieron ¿Eh? Porque aquel está tan emprendedado Ah Por distancia Por cercanía Joder Y estos dos Tío Uf Aquellos dos De allí Me van a acabar Fostilleando un montón Vamos a ir yendo ya A por ellos Vale Vamos a entrar aquí Pegar este golpe Pegar aquí Pegar aquí No quiero romper esto En realidad No, 16 de vía Tampoco Ya ves tú Vamos a ir corriendo Vamos a ir corriendo Vamos a ir corriendo A por las ranas Ya que él no puede hacer nada O sea que Que mal Que poco movimiento Tiene esta Joder Esa ha sido suerte Por lo que veo Una Dos Ay falló Ahí voy a ir corriendo Para allá Total solo queda aquel ¿Le voy a dar con el arco? No No le llego Vale Vale Pues nada Bien hecho Bien hecho Bien hecho Bien hecho Bien hecho Hemos sobrevivido No aguantamos Aguantado Bueno No ha estado tan Terriblemente mal Ahora vienen tres Y sigue sin haber Cosas interesantes Aquí hay una cosa interesante Aquí hay otra Pero es que tío Muy poco de todo Poco oro Poco todo Te dirá bienvenida Al oráculo Comandante Me siento cambiado Yo también me sentiría cambiada Si fuera el desencadenante De la abastación extrema De mi mundo Puede que me sintiera Un poco culpable Aunque ese no es un sentimiento Que me sea familiar Aunque puedo fingirlo No me refería a eso Qué alivio Casi me preocupo Por un momento Padre Sin duda La alegría de tener Una nueva familia Te está cambiando Oh Dios Me quedo a nada Y aquí nada ¿No? ¿Qué hay por aquí? Uh Qué rica Me la voy a llevar 100% Vamos No sé No sé cómo era La otra espada Pero 100% Me la llevo Una espada 4 tío Vamos a cambiar Por esta Como seguramente Creo que me voy a comprar Otro héroe Necesito otro héroe tío O sea Me sabe mal Pero necesito Otro puto héroe Me interesa Otro objeto No lo sé Pero me interesa Otro héroe Eso está claro 200 Mira 23 de daño 178 de vida Y es un señor Con una almádena 84 Mira Este Tiene uno más de daño Y tiene un cuchillo Y tiene el cuchillito Bueno Pero es que Es un nivel menos Realmente es más importante Que sea nivel 6 Porque nivel 6 O sea Si tiene más nivel Eh Ah vale Claro Tengo que mejorar La posada Estos son 130 Pillar al héroe Ya son 200 O sea que ya me quedo a cero Ya tengo que Ya tengo que aquí Uy pues estoy no Vamos a mejorar casas Es que me ve ¿Me da toda? No Esta no Vale Vamos a llevarnos Uno de estos A ver que hay Uff Me lleva esto Por ejemplo Bueno Vamos a reiniciar una A ver Si hay suerte Vamos a reiniciar otra Vale Una puta mierda No ha habido nada De suerte Pues nada Me dan 4 trabajadores Vamos a retirar la niebla Vas a pillar la lista De gente Bien Vienen grandes de ahí Hostia Aquí no viene nadie Era una trampa Mira Te pone que Te ven pequeñitos Pero no viene absolutamente nadie Que truqui No No hay nadie No No, no, no No viene nadie Solo vienen de aquí Y de aquí Y de aquí Hostia Que truqui No viene nadie de ahí Que trampa Vale A ver Que tenemos Tu eres el de la madena Si Sobre todo Un punto de acción Que eso está muy roto Y aturdimiento Si Armadura Tú tienes lo de culturista Pues sí Vamos a ponerte esto O balista humana Balista humana Está muy bien Balista humana Está muy bien Y este quita armadura Realmente Si podemos intentar No quitar la armadura Bien que va Vale No entra De contagios Tú no tienes para envenenar Realmente te hicimos una build de envenenar Y luego te quita el envenenar Pero bueno Ya pillaré De nuevo la ballesta chiquita De hecho Voy a cogerte esto Antes que lo de envenenar Porque esto te sube 50% el daño Y te sube tal Mira 69 daño Super arquero Y fiabilidad Esta está bien Tanika El destello A mí no me gusta La verdad Esto no lo uso Balista humana Daño mágico Venga va Porque tú estás bastante cerca Siempre Un poquito de daño Propagación Propagación Y experiencia Propagación Recreación de manera diaria Está bastante bien Además poner propagación Que vaya bien ese rayito Tú que tienes Incansable Aquí Magia de sangre Esto es un poco Una mierda La verdad No lo sé No sé qué coger Qué cogerte Vale Este Este está bien Porque te puedes mover Un montón Te da un montón De movimiento En realidad Va a subirte La salud Que no está Hacer todo bien Y aislamiento Por ejemplo Que no está mal Pavel Pavel Tú vas a ser Mi cuerpo a cuerpo Tú vas a ser Mi cuerpo a cuerpo Cuerpo a cuerpo Magia Supongo As always Vamos a ponerte Es que veneno Me da igual Esto me da igual Este Esto no está mal No lo uso nunca O sea Nunca me lo pongo Pero este está chulo Esto puede estar bien Es que este No tengo defensas Esto es para que suba Un poco más de nivel Más rápido Por ejemplo Bueno Sí Y este Está bien El ahorrador Hay que subirle El daño Y la vida Un poquito De maná Punto de acción Salud Salud Daño 37 Daño azul Fiabilidad Siempre muy bien Multigolpe ¿Qué arma te iba a dar? Te iba a dar esto Esto sí que tiene Multigolpe Pues mira Si podemos aprovechar Y ponle multigolpe Le damos uno más de esto Vamos a subir un poco de PX Que eso está muy bien 20% Curación Bien Porque te regeneras Impulso bien Con la lanza Vale Vale Ahí van mis héroes Y a rezar No puedo construir nada No me puedo comprar nada Me gustaría un fusil Pues nada No quiero repararlo todo Porque por ejemplo Todo lo de arriba No lo quiero reparar No me interesa repararlo Me interesa Ah mira Si es verdad Que podemos hacerlo así Este menú está guay En realidad No lo uso Y algo que puedo hacer Es defensa Es cogerme el muro de piedra Y mejorar Vamos a mejorar ese 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 Vamos a construir una puerta Vale Y tenemos el muro Ya sólido Edificado Que aguanta un toro Vale mi gente Bien De ahí De ahí Necesitamos a alguien Por aquí Que vaya solo Tú eres el novato Tú es que no me fío De ti Yendo solo Bueno no Realmente el novato Es aquel Tú estás bien Yendo solo Tú antes ya has demostrado Que solito Te lo soleas Puedo construir No Cuesta 40 Ah Porque poquito Tío Porque poquito Me hacía una Una elevadora De estas Tío Eso me va a venir Super bien Luego Es que realmente Si solo Viene de ahí Vamos a traer a alguien Más aquí Para no ir tan apurados Yo creo que así Ah vale Mira Tenemos El mana gratis Podemos subir Eso está bien ¿Quién está sin mana? Bueno Estáis todos Bastante bien En realidad Porque tenéis un montón De regeneración Sí pues de arriba No viene nadie ¡Eh! Sí que han venido Me la liaron Pensaba que no venían Hostia pues no la había visto Vale pues nada Vas a tener que ir tú Necesitamos un libro mágico Para ayer De aquí también vienen Vamos a acercar al arquero Bueno o sea Luego la acercaré Vale vamos a apagar Dos fuegos Nada más empezar Lo cual está súper bien Y a ti es que no te quiero Llevar a para allá Vamos a dejarlo así No hemos hecho Casi nada Pero bueno Ahora empezaremos A hacer Joder ¿En serio? Aquí no puedo ¡Ah! ¡Es agua! Es un hueco Joder ¡Qué mierda! Sí ¿Por qué no? Es verdad Tenemos multigolpe Pum Pum Y pum Eso lo primero Lo primero de todo ¿Cómo están los máquinas? ¡Ay! Me he equivocado Da igual Igualmente Lo tendría que haber hecho así Pum 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 Y pum No os quiero ni ver Vamos a mover un poquito Para pegar aquí un tirito ¡Ole! Es que tiene mucho daño Cuidado con él ¿Puedo hacer esto así? Sí La puedo jugar ¡Ah! Me puedo volver Va a estar a salvo Joder Nos ha muerto Eso que Tiene Poquísima resistencia Vale Estáis todos Vale Pues a ver ¿Qué tal? No interesa No pasa nada Joder Ese ha sido un golpe duro Hay que retirar a este No, este es un puto brujo Puf Hay que ir allí Hay que Hay que bajarse a estos No llega, ¿no? Sí, sí que llega Pues mira Como lo he dicho Tú deberías ser capaz De solearte a esta gente Me falta movimiento Pero Poco movimiento, tío ¿Esto es de elite? Ah, no Nada, me tengo que ir De hecho me curaría Fíjate No te da mucha salud Pero te da Lo justo ¿Dónde está miedo? A ver El Spadshin está aquí Bueno Aturdimiento Ni que sea Uf, qué mal Bueno 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 Ay, yo quería ese Quería ese Vale 99 enemigos Quedan Ya digo En este stall No vienen muchos enemigos Pero En general Como todo está más Ajustado Se hace más difícil Porque todo está más ajustado Hay menos Recursos En general Joder Joder Que mal Esto tiene una vida Tío No No Hostia Se acaba Nada Vale 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 Este está bien aquí Este va Este va solo Este se los deshace Como quiere Aquí vamos a tener que empezar a Tener cuidado Eso por ahí Tú cómete otra Cómete otra Cómete esa Cómete esa Y cómete esa Ya nos olvidamos de ti Tú vas a ser un problema pronto A ese le digo Hay que apagar eso Que lo va a apagar él Como pueda Aquel no se va a apagar Seguro Vale Más o menos Controlamos un poquito Estamos apurados Pero más o menos Podemos Joder Que mal Vamos a matar a ese Tío Ya que estamos Y turno Vale Aquí nada Hostia Ni me acordaba He tenido la balista Hostia Buah Inesperado Buf Eh Uf Héroe tío El recurso más caro Ostras Pues ya no sé yo Pues ya no sé yo Si me interesa Si quiera seguir Uf Porque Jorín Perder un héroe Tío Más al mago Joder un montón Yo no lo he visto O sea No lo he No he podido prever Que estaba Ahí ese El espadachín No me sirve para No me sirve para Masas Tío Porque claro No puedo pegarle Si no Tal Joder Joder Me ha quedado Nada Tío Es que este No se puede mover Casi Qué mal Qué mal Perder al mago Me ha jodido Me ha jodido que flipas Porque va a espiarse otro héroe Y Qué mal Qué mal Qué mal Qué mal Qué mal Ha entrado Ah bueno Pero Ahora no a la palma Hostia Han entrado todos esos Lo mismo Ni sobrevivo Porque hay que meter Alguien aquí dentro Ya No bueno Realmente la balista Lo va a reventar No No llego Vale Ahí tendría que haberle dado al volador Joder Es que Los putos estos Tío No Le da al muro Ay Sin querer Uf Estamos muertos aquí El de la espada No ha estado a la altura Ahora se me enciende Joder Yo tengo el flexo roto Queda este pero no hace nada Dios Han llevado ya el círculo Bueno Si me tienen que matar Que me maten Realmente Es que aquí Aquí estamos muy mal No No O No El orden importa Es que mira todo lo que hay ahí, ¿sabes? Y este que no puede Ni matar a uno de estos No sé, me voy a ir Joder, ya no llego Me revientan, ¿eh? Me rompen el círculo Tenían muchos voladores Sí, sí No llego a salvar El círculo mágico Pues nada, tendría que ser otra vez No llego, ¿no? Bueno, 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 a ver, cuidado, 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 cuidado Cuidado Oh, tiene demasiada vida Podría hacer así, pero lo reviento Buah, lo salvé He salvado el círculo Absoluto desastre Pero lo he salvado Sí, porque aquel no ha llegado al círculo, creo Hostia Hasta luego Este es la palma Este está con un pie en la tumba Pero lo he salvado Salva el círculo Casi mejor no haberlo salvado Pero podemos aguantar una noche más De todas formas, creo que ya voy a... Aunque viva o muera No voy a ir a la siguiente noche Voy a granjear toda la esencia oscura que pueda Y ya Al final este ha demostrado ser... El capo Sí, porque es que comprar otro héroe... Me quita una barbaridad de dinero, tío Y además es que él está medio muerto Si lo que vamos a hacer es pillar esencia Esencia, 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 esencia Eh, nada, igual Esencia Ah, mira, caídos aquí Esencia, esencia Vamos a... Vamos a mejorar la casa que quedaba Por mejorar Para pillar Ya no quedan de dos, ¿no? O sea que ya no quedan grandotas Solo quedan chiquitillas Pues nada Esencia Esencia Esencia, esencia, esencia Esencia Y vamos a... Mejorar todo lo que podamos Y se acabó ¿No puedes hacer las paredes con tu hermana? Ja, qué mono Pidiendo de tus chicas traviesas que se ven bien Me pregunto quién es la más traviesa No puedo confiar en esa embustera A diferencia de mí no es quien finge ser, cielo No es más que una profeta De las mentiras a frase de esperanza Incluso a mí misma Incluso a ella misma se miente Mira, hacemos esto Oh Dios No hemos tenido un épico casi nunca Pues sí, sí Me quiero 100% a eso, eh Objetos épicos Es que no hemos tenido... Bueno, objetos... Ah, vale, vale, sí, perdón Objetos épicos hemos tenido Hay que estar en mil puntos de acción Vale, esto es de mil puntos, ¿no? Mil puntos, mil puntos Todos son mil puntos de acción Digo, a lo mejor hay algo por aquí Que es de comprar movidas Y puedo hacer algo Vale, esto es bola mágica Tomos Truida Atur de enemigos Envenenado Un héroe Un héroe que ha matado con 350 Hostia, esto es complicado, eh Usa disposición De ser otro héroe Un héroe de alcance De la fase de octubre Un héroe de 4 objetos consumidos De nivel 5 Uder Un héroe de alcance De nivel 11 Desmide de daño Conruptivos Hostia, esto está bien Bueno, los cadáveres Vale Pues nada, no No puedo hacer nada Pues nada Aquí voy a tal En qué día está Así que retomaremos En 1, 2, 3, 4, 5, 6 Retomaremos en el día 6 ¿Vale? En el día 6 Cuando lo vuelva a intentar Retomaremos ¡Hala! No puede haber aquí algo interesante Pero es que me da igual Ya puede haber cosas Pero Todo es más o menos nivel 2 y 3 Que es lo entendible Vale, pues nada Lo dejamos aquí Ah, un saludo Hasta la próxima Adiós Lo retomaré Pero con otros héroes Me refiero O sea que No empezaré de nuevo Adiós ¡Gracias!